cuando le han pasado ahí en la 25 allí que pasó con marito no le gustó marito al final me gusta mire yo ni me gustan esos viejos ya no quiero ni los viejos yo ni por qué esos viejos mujereros ni a lo acarician a la mujer como yo que usted no sé que lo acarician pues pero los que sean más guapos como así allí viene como ahí tiene que ser el hombre ya ni a las viejas voy a querer ya ni por qué no mira que ni a mí nadie me ha visitado saludos la gente de facebook y youtube y tiktok saludos le manda a Angie dígale saludos le manda Angie Zelaya para los de tiktok dígale de tiktok facebook que sean buenos no como los gringos facebook dígale facebook y youtube y youtube que le ayuden a uno así es la famosa Angie la interrogada Angie